Por su parte, fuerzas federales logran dar con uno de los tesoros mejor guardados del Mencho en medio de la sierra de Jalisco. Nuestras cámaras ingresaron en la zona y René Ascué nos presenta el reporte. Veamos. El cártel Jalisco Nueva Generación tenía muy bien escondido un laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas. Junto a las autoridades, nos internamos por esta calle del municipio de Concepción de Buenos Aires. El camino por la sierra es largo y peligroso. Cuando por fin llegamos al lugar, descubrimos por qué lo tenían bien escondido y protegido. De este narcolaboratorio sacaban el dinero para continuar la guerra contra sus enemigos y el gobierno. Se detectaron sustancias químicas, tres puntos que se utilizan, como ustedes pueden ver, en parajes solitarios, alejados de las poblaciones para la elaboración de drogas sintéticas. Como se puede ver, estaban bien organizados y tenían todos los elementos para la producción de decenas de toneladas de droga. Encontramos esos reactores de metal, tanques de gas, costales con sosa cáustica y esa droga lista para empacarse y enviarla a los Estados Unidos. Cuando las fuerzas federales llegaron a la zona, ya la gente de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había huido. Por esa razón, no se dio ningún arresto. Las autoridades continúan rastreando esta zona porque sospechan que podría haber más narcolaboratorios clandestinos y en alguno de ellos podría esconderse el Mencho. Desde Concepción de Buenos Aires, para cierre de edición, René Ascue.